Noticias de la Kingsley Juan Guarnizu, el presidente del equipo Aniquiladores, compartió su sentimiento sobre la actitud de su exjugador Nadir debido a la polémica que sucedió estos últimos días. Guarnizu reveló que la actitud de Nadir era motivo de molestia para ellos, que no tenían nada en contra del cuerpo técnico de Porcino CFC, y enfatizó que el problema se centró únicamente en este aspecto. Ah, las declaraciones de Juvenal sobre el pibe. También las vi. Es que yo soy una locura, yo veo todo. ¿Sabes? Pocas veces aquí se me sorprende, la verdad. Pocas veces. También las vi. Yo, la verdad es que... A ver, una cosa sí. El pibe en estas declaraciones que dio sobre el tema Nadir en una última entrevista que dio, pues lo dio tal cual, lo piensa y lo siente. Juvenal dice que... Ay, es que a lo mejor ni lo piensa, solo lo dice por show. El presidente de Aniquiladores enfatizó que la decisión de separarse de Nadir se tomó después de una consideración cuidadosa y en aras de mantener un ambiente positivo y productivo en el equipo. Además, dijo que todo comenzó porque Nadir miento acerca de su futuro como futbolista y eso fue lo que desató el enojo en Aniquiladores. Juvenal. Sergio Verdirame es una persona que tiene muchos años en el ojo público. Es un futbolista muy reconocido en Argentina, en Chile y en México. Y alrededor del mundo. A un punto en el que su camiseta está en uno de los mejores museos de fútbol de Madrid. Él no necesita mentir para un poquito de foco público. No quiero ser grosero, pero yo lo único que veo de Juvenal desde que empezó la Kings League es cada vez que habla de Sergio Verdirame. ¿Sabes? O sea, no... Sergio no necesita hablar o mentir para un poquito de foco. No lo necesita. Si el pibe considera que lo de Madrid fue una traición, lo va a decir tal cual. La revelación de Juan Guarnizo arroja luz sobre los desafíos que pueden surgir en los equipos de la Kings y cómo la actitud de los jugadores puede desempeñar un papel fundamental en su éxito y cohesión. Los fanáticos de Aniquiladores y de la Kings League esperan con interés ver cómo el equipo se adapta a esta situación y continúa su camino en la liga. Y además, siempre ha sido súper correcto a la hora de hablar de Ibai y a la hora de hablar del fichaje que hizo Porcinos. En el sentido en el que, en verdad, ha dicho que Porcinos e Ibai hicieron lo que tenían que hacer, buscar un fichaje y cerrarlo. Y nunca se le ha hecho ningún tipo de hate a Ibai o a la gestión del equipo. Si algo nos llegó a molestar, fue la actitud de Nadir. Y el día que ellos entiendan eso, creo que van a estar un poco más tranquilos. Además, y siento que es muy importante que ellos entiendan que esto no es algo que les incumbe de cierta manera. Porque, en verdad, si nosotros estamos molestos con alguna conducta o decisión o comportamiento que haya tenido Nadir, no significa que estemos molestos con Porcinos. Entonces, salir ellos a la defensiva tampoco lo veo necesario, ¿sabes? Tampoco lo veo. Lo veo tonto. Lo veo bastante, bastante tonto. Sigan calentando el clásico. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón en lo que dice Juan? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.